música electrónica número 37 nombre de la música justificar la mentira autor dar en curis esta música es ideal para dar un toque energético inspirador con un toque dramatismo a tus proyectos la música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.